Recordar que antes de estos 200 años tendríamos a nuestros antepasados luchando por una independencia que se cristalizaría el 11 de noviembre de 1820. Si no conocemos nuestras raíces, nuestra historia, difícilmente vamos a disfrutar del presente y proyectarnos al futuro, porque no sabríamos ni de dónde venimos ni hasta dónde vamos. Esta contribución que el día de hoy a través de esta revista la estamos haciendo, es obviamente la contribución para seguirnos conociendo, saber de dónde venimos y a dónde debemos proyectarnos. Entender que tras la emisión de un libro de una revista, hay una personalidad que dejó mucho de su tiempo para plasmar la historia de nuestra lata cumbre. Lo interesante de esta revista tiene por objeto de dar una cierta innovación turística de manera general y rescatarle como joya patrimonial a nuestra ciudad. Porque yo creo que, yo he tenido la suerte de andar por algunos continentes y creo que es la única ciudad en la que tenemos las construcciones anteriores y de iglesias, templos y fiestas arqueológicas. En esta revista comenzamos viendo unas lagunas, porque viene esto de la palabra de saquichua, yacta canga, que quiere decir dios de las lagunas. O sea, la tacunga es dios de las lagunas. Por eso he tratado de poner las principales lagunas que les rodean a las iglesias. En la ruta de rescate patrimonial, aquí están puestas las iglesias, en fin, claro que una fotografía valen más que mil palabras. Estas iglesias no tenemos la parte de los templos, de la parte de interiores, todo eso, porque ahorita están muchas ciudades, sería bueno que visiten, porque hay iglesias preciosísimas como la Merced, como el Santo Domingo, donde quijo el cartel y todo lo demás. Gracias. 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 Gracias.